Esto no son horas de llamar, al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro, ya tú me callaste mal Por ti me metí pa' ti y me fui de overflow la mar Pero tú no eres una Kardashian, contigo no me tiro Porque si no la retro se me embachan De noche te borré, de Facebook te borré De Instagram te borré, de mi vida te borré Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder ¿Qué pretendes tú? Llamándome a esta hora Esa actitud, yeah, la conozco ya Sabes qué hacer Muy bien, para envolverme Pero estabas Pero estabas